se gana Estado de México Sí, vamos a ganar Estado de México, sin duda Sí o no, a pesar de todo se gana Coahuila Mira, a pesar de todo, Coahuila tiene muy buenos números y yo no tengo duda que vamos a ganar Hablando de números ¿Cuándo dijo usted que era su fiesta de cumpleaños? El 29 de abril es mi cumpleaños Pues mi querida mi querida Citalia, espero que no tengamos que esperarnos para vernos tanto tiempo me da mucho gusto que hayas pasado esta hora con nosotros Nosotros Pues si quieres le seguimos hasta medianoche No, está bien Tráigas el mariachi muchachos Mi querida Suena bien Suena bien, pero mejor para mi cumpleaños Vicente, hay que No se diga más, querida Ya sabes que se te estima, se te admira, se te respeta y el mayor de los éxitos Si algún día te curas de la rodilla que se te chingó ya sabes que aquí está Saludos a tu familia Muchas gracias Gracias, Citlaly Hernández Secretaria General de Morena Senadora y amiga de Sin Censura Hablando sin pelos en la lengua Gracias a ella pero sobre todo gracias a usted por apoyarnos y por aguantarnos Bueno, pues ya lo tiene usted y si Vicente se despide de Citlaly Hernández mandándole saludos a sus papás es porque no se trata de estas familias de apellido de alto pedorraje que siempre han estado en la política y en el poder es porque nos ven los papás de Citlaly Hernández ven Sin Censura desde hace muchos años nos conocen ellos ella me parece nos conoció gracias a sus papás a ella le llegaron a decir oye Citlaly tú has visto a estos muchachos bueno, así nos dicen a nosotros pues, ¿no? pero no estamos tan muchachos pero he visto a estos muchachos de Sin Censura y fue así lo que yo no sabía es que Citlaly Hernández tenía 33 años una, pues una edad que en estos momentos se estaba más bien planteándose, ¿no? precisamente por la Semana Santa pero qué interesante, ¿no? que es tan joven y con tanta fuerza en la política tampoco sabía que era colega periodista y que pues se dedica ahora a la a la política ¿no? qué interesante también esta situación creo que lo más interesante es la exhibidota que le pone a Ricardo Monreal de cómo es que pues le guste o no él diga que sí o que no sí es un hombre muy muy cercano a la oposición y que pues ya le han advertido a Ricardo Monreal que no es que estén en contra de él sus compañeros de Morena si se les puede llamar así es que el pueblo es el que lo determina de esta forma el que dice así así que bueno pues en estas andamos yo le quiero agradecer que usted se mantenga conectado con nosotros mire sin censura a pesar de que sea jueves santo viernes santo sin censura anda en las visitas en la visita de las doce casas hoy en jueves hoy estamos completamente en vivo este no es un programa grabado y sigue sin censura veinticuatro horas los siete días de la semana aquí estaremos con muchísimo gusto no más hoy no me puse corbata me puse esta camisa que me gusta mucho y pues seguimos en esta la vista de las doce casas no hay conferencia de prensa mañanera así lo anunciaba el presidente López Obrador pero si hay sin censura y tenemos mucha información muchos invitados así que no se vaya a ninguna parte quédese aquí con nosotros de hecho le pido le pido